¡Hey! ¿Qué pasa mis gran maníacos? Espero que estén muy bien, que se hayan puesto un buen saco, porque esta vez tendremos lo que sería el tráiler de la Operación Monarca de Clifford y Warzone. Como sabrán, a mí Warzone no me apetece jugarlo ni nada, o sea, considero yo que es un modo sobrevalorado, pero es cierto que este evento de Godzilla contra Kong se mira muy bien, y eso es a lo que vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar al tráiler dedicado a lo que son estos dos titanes. Creo que va a tratar sobre la presentación de los mismos en el mundo de Warzone. Así que, sin nada más que decir, vamos a darle perros. Ok, va. Se mira muy bonito, eso sí, o sea, el tráiler por lo que está iniciando se mira muy bonito. Eso ya lo habíamos visto en la cinemática inicial. Godzilla se mira perro, pero siento yo que se mira mejor Kong. No sé, siempre he tenido un amor más hacia Kong que hacia Godzilla. Godzilla yo creo que es un güey súper chetadísimo y ya. En cambio Kong siento que tiene mucha más personalidad, personalidad, perdón, que Godzilla. Ese se parece a lo de zombies. Oh, los güeyes, perno. El hacha, a ver, yo creo que sí la potrizar. Sí, mira bien, sí, mira bien. Ah, esas son las esquinas. Oh, me cago a Godzilla, las esquinas me cago a Godzilla. Oh, perro. Eso al final se vio muy chido, eh. Ok, sí, lo del final se vio muy perro, la neta. O sea, yo dije, nada, son, fueron escenas reutilizadas de la cinemática, este, este, de, bueno, del primer tráiler de estos vatos de Kong contra Godzilla. Pues la cinemática inicial como tal al final, pero no, ya se vio otra vista de lo que fue el combate entre Godzilla contra Kong. Y se mira muy bien porque al parecer sí va a ser en game, como debería de ser todos los eventos. No, no va a ser una cinemática, no va a ser nada del, va a ser algo God, para que se den una idea, va a ser algo God. No va a ser, este, de que, no sé, cumples unos objetivos, un tipo easter egg, mini easter egg, y ya te sale la cinemática con la pelea. Y eso, la verdad, es que iba a estar bien pirata, pero, no, qué bueno que va a ser en game porque así me dan ganas de jugarlo. Así, de esa manera, sí me dan ganas de jugarlo porque sentí que iba para abajo y realmente ya no disfrutaba jugar Warzone porque estaba lleno de hackers. Pero con este evento se me hace que, oye, voy a ignorar el hecho de que haya hackers, lo voy a ignorar. No me importa si me maten, yo solamente voy a entrar a ver el evento. Y de hecho este evento va a estar desde el 11 como hasta el 20. No, no, no recuerdo exactamente, el punto es que el evento va a iniciar el 11 de mayo y va a terminar como dos semanas o una semana y media después. O sea, mira, muy bien, realmente me llevé un buen sabor de boca, o sea, no esperaba nada y me terminaron sorprendiendo. Muy bien, y como digo, o sea, Godzilla yo pienso que es un güey achetadísimo y ya, es todo. De hecho, el skin de Godzilla está muy perra, en multijugar lo he visto muchas veces. Yo no me lo voy a comprar, ¿verdad? Porque pues soy pobre, pero el punto es que está muy chido. Y la skin de Mechagodzilla que apareció aquí en el trailer, creo yo que es la mejor de todas. No sé, se mira, se mira muy imponente esa mamada, se mira muy imponente esa güeya. O sea, yo, depende cuánto cueste, pero se me hace que ese skin sí me la vengo comprando. La de Kong no creo, la de Godzilla me la pienso, pero la de Mechagodzilla creo que puedo tener que deber otros 500 pesos en Coppel o no sé, en Electra. Para poder tener esa skin, así que bueno, espero que les haya gustado esta reacción. Es, creo que es la segunda vez que lo hago en mi canal. Si les gustaría otra reacción, pues denle like, lo que sea, no importa. El punto es que yo vea que este video tenga buena aceptación. Con que tenga 20 visitas, chingada, ya con eso. Bueno, espero que les haya gustado este video tanto como me gustó a mí el hacerlo. Si tienen alguna opinión sobre el trailer, pueden dejarlo en la caja de comentarios, yo los voy a leer. Si ustedes piensan que va a ser una mierda o viceversa, también lo pueden decir. No problema, aquí hay libre titerio, aquí pueden decirle que ustedes opinan. Aquí hay libre albedrío. Les dejo los links de mis redes sociales en la descripción. Y sin nada más que decir, me despido. Bye.